Hola amigos, bienvenidos a este su canal Ladies y Mas si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación me regales un like y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video como podrán ver traigo un video de información para todas las personas que estamos aquí en el mundo de Youtube podríamos decir, espero les guste este video y se queden a ver el videito y no olviden compartirlo porque es de mucha mucha importancia asi que vamos a comenzar con el video chicos, este video o esta información me la dio una amiga que se llama acá lo tengo adnotadito, yo soy Loy, acá les voy a dejar su pagina de su canal para que vayan directamente con ella esta información se llama el reto de la ducha con ropa son personas que abren canales para dañar nuestra imagen por ejemplo hacen que en tu canal te dejen un comentario oye me gustaría que hicieras tal reto, el reto de la ducha con ropa entonces lo que hacen con ese video tu lo grabas y todo pero que te dicen que lo hagas con vestidos o con media o con ropa de salir con ropa de noche, digamos que con ropa sexy si? y lo hacen con este en fin chicas para ya que nosotros subamos el videito lo agarren ellos, lo descarguen y lo editen y lo hagan que nosotros como mujeres aparezcamos en el video desnudas y esto lo hacen y lo suben a una red donde hacen videos de pornográficos así como dicen pornográficos chicas entonces editan nuestro video y ya nosotros aparecemos como si tuviéramos desnudas bañandonos y nos mandan a esa página donde aparecemos desnudas aunque nosotros no lo somos pero ellas lo editan y lo suben y nos perjudican a nosotros nuestra imagen tanto como personas como youtubers digamos y este es algo la verdad que ya no sabemos ni que hacer porque ya la gente no sabe ni como dañarnos a nosotros y espero esta información les guste a ustedes les sirva y compartan mucho 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 el video chicas importante chicas esta información ya que nosotros como youtubers podemos ser perjudicados y nuestra familia se puede enterar y pues que nosotros no hicimos nada o sea nosotros lo único que hicimos fue grabarnos dice que un reto que ellos nos pidieron bañandonos en la ducha reto de la ducha con ropa pero nos piden que sea una ropa así como sexy y igual mi amiga yo soy lo iba a hacer un en vivo no se cuando dandole igual la información chicas de esto de lo que esta sucediendo aqui en youtube espero ustedes compartan este video chicas y le den like para que otras personas otras youtubers lo vean y se informen de lo que esta pasando de lo que esta ahora de moda digamos aqui en youtube que a nosotros como youtubers nos perjudica espero que esta información pues llegue a muchas y muchas muchas personas compartan en su facebook, instagram, twitter lo que sea chicas hay que hacerlo este viral para que otras personas se den cuenta de lo que esta pasando y espero esta información les haya servido de mucho la verdad es un video super corto pero yo quería darle esa información ya que mi amiga yo soy loy quería hacerlo en un en vivo yo le dije lo puedo hacer yo en un video para las personas que me ven y asi ellos este pues se informan de lo que esta pasando aqui en esto de youtube chicas entonces espero les haya gustado este video y les haya servido de mucha información lo pueden investigar por internet se llama reto de la ducha con ropa chicas chequenlo para que vean que yo no estoy mintiendo y yo no me atrevería a mentirle con esta información que se que a varias personas les puede este pasar hay que informarnos hay que ver cada vez que nos pidan un reto investigar de que se trata ese reto porque a veces nosotros con tal de complacer a nuestro público podríamos decir hacemos lo que querramos y no es el chiste porque no sabemos si nos están perjudicando a nosotros o que van a hacer con lo que estamos haciendo chicas entonces este no olviden este compartir este video por favor este y para que otra persona se entere de lo que esta pasando y este espero les haya gustado este video y nos vemos en un proximo video este los quiero mucho gracias por estar apoyandome de verdad un besazo para todos todas las personas que estan siempre conmigo y nos vemos en otro video adios chau chau chau